Y bueno, acá estamos viendo, preparándonos en realidad para la apertura del 9 de julio, para las vacaciones de invierno, lo cual nos da un poquito de respiro y de ánimos para poder seguir trabajando y con la esperanza de que a partir del 1 de agosto esto continúe y no tengamos que volver para atrás, principalmente. Así que, bueno, preparando, preparando todo, poniendo lindo el restaurante, cada uno de nosotros, volviendo a querer contratar gente con la esperanza de que va a venir mucha gente. De hecho, ya hay muchas reservas y va a venir gente acá al valle. Así que, bien, un poco contentos y, bueno, llevando esta situación. Ha sido complicado porque, bueno, después del verano se trabajó bien, después también hubo más restricciones. Sí, en el verano hemos trabajado muy bien, fue una muy buena temporada hasta Semana Santa y, bueno, cuando llegó acá la segunda ola y las restricciones volvimos 10 pasos para atrás. Así que parecía que estábamos nuevamente como el año pasado, ¿verdad? Pero, bueno, por suerte ese tiempo se ha achicado un poco porque, bueno, fue mayo y junio. Ahora en julio volvemos a trabajar de nuevo y, como te decía, ojalá que todo salga bien sanitariamente como para que después del 1 de agosto podamos continuar. Tenemos el fin de semana largo del 17 de agosto. Yo creo que, bueno, no tenemos la fiesta del huésped, pero sí tenemos, si Dios quiere, un fin de semana largo y, bueno, apostamos a que estemos bien para poder sobrellevar ese fin de semana también. Y, bueno, yo creo que si después de ese fin de semana sigue todo bien, tengo la esperanza de que no volvamos para atrás y podamos seguir trabajando, ya que este valle tiene todo lo necesario como para seguir haciéndolo y el tiempo nos está acompañando, estos tiempos hermosos que a la gente le gusta salir y elige nuestro valle para venir a visitarnos, para alojarse y para comer y para comprar. Así que, nada, esperemos que todo salga bien. Muchos tuvieron que adaptarse en estos tiempos, volver quizás al delivery, a otros formatos. ¿Han sobrevivido en general los establecimientos del rubro? ¿Han podido salir adelante en línea general? Sí, en línea general, por suerte, están todos los establecimientos activos, como bien decís, todos adaptándose a la nueva norma del delivery, el takeaway también. Bueno, los horarios que está abierto, nosotros, por ejemplo, abrimos de noche, ahora estamos abriendo al mediodía y cuando abran de nuevo volvemos al horario normal de antes, con los sábados y domingos también al mediodía, por una cuestión de temporada. Pero, bueno, si todo continúa así, creo que volveríamos un poco a lo que era la normalidad y al buen trabajo. ¿En este momento sigue el limitado del aforo dentro de los locales? Sí, por supuesto, sigue el limitado del aforo. Vamos a seguir con esas condiciones, con una cuestión de protocolo. Seguimos con todos nuestros protocolos, como lo hicimos en todo el verano, que gracias a Dios nos fue muy bien sanitariamente también, así que esperemos que este invierno también sea bueno, siempre hablando de la parte sanitaria, cosa que creo que sí, nosotros hemos hecho los protocolos como corresponde, la hotelería lo mismo, y sabemos que el turismo no es lo que contagia, sino que tenemos que verlo más desde un lugar personal, ¿no? Educarnos nosotros como para que esto no suceda y ser conscientes de cuidarnos y tratar de disfrutar de lo que tenemos. ¿Otro año sin fiestas en Villas de la Verano? Así parece, otro año sin fiestas y así todo Villas de la Verano sigue funcionando y el Valle de Calamuchita. Por eso digo que tenemos todos los servicios, la gastronomía, la hotelería, la parte profesional, la parte de los regionales, tenemos muy buena propuesta para que la gente pueda elegirnos, y espacios verdes principalmente, mucho espacio verde, tenemos lago, tenemos... O sea, muy lindo lugar para venir y tomarse unas lindas vacaciones y poder disfrutarlas de forma tranquila y con buena salud. Mientras los establecimientos como en este, se han aprovechado muy bien los espacios al aire libre. Sí, también hemos aprovechado los espacios al aire libre. Ahora en invierno se complica un poco en la parte nocturna. Pero bueno, hay que adaptarse, no queda otra, los tiempos van cambiando y si uno no se va allornando a esos tiempos, te quedás atrás. Y por eso es que todos nosotros estamos hoy día en pie y podemos seguir trabajando, poder seguir dando trabajo y poder seguir recibiendo a los turistas cuando lo deseen. Más allá de las vacaciones, la gran expectativa es tener continuidad. Digo, el ritmo acelerado en la vacunación puede ayudar a que no haya más restricciones. Fundamentalmente, sí. Por suerte estamos viendo que el tema de las vacunas está avanzando de forma rápida, lo cual eso nos ayuda mucho a todos, tanto empleados como turistas, y sabemos que vamos a recibir mucha gente vacunada y que acá en el pueblo se ha vacunado mucha gente también, lo cual eso nos da un poco más de tranquilidad y esa es la esperanza que tenemos de poder continuar sin tener que cerrar, ¿no? Y en algún momento el intendente había solicitado vacunas específicamente para el sector gastronómico, hotelero, esto no hubo una respuesta favorable, pero de todas maneras ya se está vacunando a toda persona mayor de 40 años, por ejemplo. Sí, por suerte, como decíamos recién, la rápida vacunación hace que este pedido quede, digamos, sin efecto porque, bueno, prácticamente ya casi estamos todos vacunados y eso nos da la tranquilidad de poder seguir.